...de los ecosistemas. Paso a cohesión territorial de administración local. En relación con la ley de administración local... Estamos entre un acuerdo entre la izquierda y el nacionalismo. No es algo nuevo, ni en Navarra, ni en España, ni en otras comunidades. Estoy convencida de que los gurús del desastre tendrán que virar de posición cuando los hechos demuestren que este será un gobierno en esa centralidad y que, por lo tanto, sus propuestas no serán ni extrañas, ni sectarias, ni pondrán en riesgo nada, ni, por supuesto, supondrán ninguna catástrofe. Y sé que cuando pase el calor de este proceso y todo vuelva a la normalidad con la que trabajamos en el Parlamento día a día, que es con el diálogo y el acuerdo entre distintos, no solo será posible, sino que será una realidad. Porque Navarra siempre ha sido así y seguirá siéndolo. Gracias por ver. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Noticido para ver, The δen temperado1000 hir和a. Gracias por ver el video